Mundo Dinosaurio, Mundo Dinosaurio, Mundo Dinosaurio, Mundo Dino. El 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 Mundo Dino. Estegosaurio. Estegosaurio con placas en su cabeza. El Mundo Dino. Blachiosaurio o Antilosaurio. Perluláctilo. Trisératex. Colmillos del trisératex. Hay volcanes, hay volcanes, vámonos ya, vámonos ya. Súbenos a la montaña, rápido, rápido. El Mundo Dino. El Mundo Dino. El Mundo Dino. Vuela por el cielo, vuela por el cielo, vuela por el cielo, el pelo láctil vuela por el cielo, vuela por el cielo, vuela por el cielo, tiene alas, es el único que vuela. Y cuando se vaga, tiene un tamaño de la jirafa, pero láctil vuela, 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 vuela y vuela, vuela y vuela. Este dinosaurio, el estegosaurio tiene una cola, este dinosaurio tiene una cola, este dinosaurio, este dinosaurio, este es el estegosaurio. Una cola, una cola, una cola detrás Muchas placas, hay cinco o seis placas Tienen manchas, verdes o amarillas pueden ser Y una cabeza muy pequeña con cinco puntos blancos Y cuatro patas Este gosaurio, este gosaurio Este gosaurio, este gosaurio, este gosaurio Este gosaurio Brachiosaurio El brachiosaurio es muy alto Tiene pies que pisa muy fuerte Y una cabeza que está a lo muy alto Puede comer plantas Es un herbívoro, tiene manchas en su cuerpo Hasta la cabeza, en el cuello, cinco manchas blancas El brachiosaurio, muy grande Tiene una cola inmensa Que puede tirar a los depredadores Más feroces Estegosaurio con placas Estegosaurio con placas Estegosaurio con placas en su cabeza Las placas de la cabeza Estegosaurio son muy pequeñas Cinco manchas blancas en su cuello Cinco manchas blancas en su cuerpo Muchas placas Vamos a contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, diecisiete Y hay más En su cola muy espinosa Estegosaurio con placas en su cabeza Sí, es estegosaurio con placas en su cabeza Tienosaurio rex Estegosaurio rex Y yo veo Tiene garras para agarrar su presa Tiene colmillos muy fuertes y afilados Que pueden hacer matar a cualquier presa que caza él Tiranoxaurio rex Tiranoxaurio rex Tiene placas verdes o azules en su espalda Así es el tiranoxaurio rex Tiene un nariz con dos huecos oscuros Con cual puede oler su presa El tiranoxaurio rex El tiranoxaurio rex Qué grande es Qué feroz es Qué ojos más grandes que tiene el tiranoxaurio rex Así es El tiranoxaurio rex El dinosaurio con placas de la cabeza. Y hemos cantado la canción de los animales en extensión. Ahora nos toca cantar la canción del mundo rino. Sí, eso es. Ya hemos cantado la canción del dinosaurio. Del peronáctilo, del estegosaurio, y del estereosaurio con placas. También hemos cantado la canción del tiranosaurio con garras. Ahora nos toca cantar la canción del mundo rino. Sí, eso es. Vamos a cantar la canción del mundo rino. Me toca cantar fotos. Mira el tiranosaurio. Mira el tiranosaurio. Ah, mira el tiranosaurio. Mira el tiranosaurio. Me acompaña mi mamá. Yo sí. Voy a ver el tiranosaurio. Sí. Las hojas, 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 hojas por todos lados. Las hojas, 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 hojas. Hay hojas para que los dinosaurios se alimenten. Los dinosaurios se alimentan con hojas, 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 eso es. Se alimentan con hojas, 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 hojas para poder beber. También hay nubes, 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 nubes. Para que cubran el cielo de la oscuridad. Hay nubes, nubes, nubes. Y así es. Y también hay agua, 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 agua. Hay también agua para que los dinosaurios, cuando tengan sed, beban de esa agua. Líquida, 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 líquida. También hay agua, agua corriendo por todos lados. Para que los predadores más feroces se resbalen cuando quieren. Y también hay un cielo, cielo, cielo azul para que no se vea negro y para que respiremos todos los dinosaurios. También hay un cielo, cielo azul celeste para que los pedalotitos puedan ver cuando puedan volar. Chau, 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 es hora de despedirse. Chau, 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 ya nos vemos en un capítulo nuevo. Chau, 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 nos vemos en otro día. Chau, 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 nos vemos en otro, otro día. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Consigue tu propia tarjeta de Dino Mundi. También nos hace reconocer armar este rompecabezas de Dino Mundi. Esto es con los animales del estegosaurio, Dachiosaurio, Pedro Dachiro, Dinosaurio Rex y estegosaurio con placas. Esto nos recuerda a los volcanes como lo exigieron los dinosaurios. O las hojas, el cielo, las nubes y el agua y la última canción que nos despedimos de Chau, Chau. A ver, mamá. ¡Guau! ¡Guau! Ahí no. Sí, esa es la imagen del Blachiosaurio, Pedro Lactilo, Pianosaurio Rex, Estegosaurio y Estegosaurio con placas. Esto nos recuerda a un festival mundo. Es la prehistoria de nosotros. Y también sucedió antes. No había ratones, pero sí había algunos mamíferos que sobrevivieron y ahora están en peligro. Existieron muchos volcanes en la extinción, pero ningún mamífero había muerto por causa de eso. Gracias al agua de los dinosaurios pueden tomar el agua que quieran. Y gracias a los volcanes se extinguieron y Dios nos creó a nosotros. Las plantas fueron para que los dinosaurios pudieran comer todo, pero en la extinción no pudieron comer nada. Este dibujo me recuerda para poder al mar. Dinosaurio Bowie. 105 piezas. En la caja. Zamblorea Bewастиño Socialista. Así se crea el mundo de los dinosaurios. solo te queda un poco como el brachiosaurio el estegosaurio el pedodáctilo el estegosaurio con placas y el tiranosaurio también vivieron pero vivieron por muchos muchos y miles de años no habían muerto por causa de de algo porque ellos estaban antes de nosotros pero había algo después de ellos pero no somos nosotros te lo explicaré en otro video muy bien los volcanes derriban lava para que los dinosaurios se extinguieran tienen manchas y se esconden en las plantas las plantas son para que los niños son el alimento de los dinosaurios con ellas los dinosaurios comen y ellas viven con el agua el agua es un río de corriente y con eso los dinosaurios pueden beber el agua es tranquila al sol y el sol puede verse con el cielo el cielo será un cielo este cielo es muy colorante con ellos pues los dinosaurios pueden respirar para que se vean las nubes y las nubes son el equipaje para que el cielo brille y el pelotáctilo vea directamente para que no se choque este agua va por la corriente este cielo es por la atmósfera estas nubes son por el sol y estas plantas son del agua disfruta de Haboya Puzzle Family 105 piezas suscríbete si te gusta este video danos un like y compártelo con tus amigos si aún no lo has hecho haz clic en el botón de aquí suscríbete aquí dale like y presiona en el círculo que hay una R que es es mi canal si seguro que es si presionas si presionas en el reentras con todos mis videos si pones de uno de ellos te gustará ¿sabes? 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 Gracias por ver el video.